Ladies and gentlemen, and we proceed to give you what you mean I heard this time of music, it's the gang shaker, real niggas Dime que van a decir, ahora que todo el mundo me conoce Ahora que nadie esta por encima de mi Hablen ahora que empecé a llenar el pote lleno Y derróbame closet y casi no puedo salir Ahora que todo Puerto Rico me conoce Ahora que nadie esta por encima de mi Hablen ahora que empecé a llenar el pote lleno Y derróbame closet y casi no puedo salir Encerrado entre tantos maones Y todas las gorras con Mayri se pone Desde que compre for blanca, todas las retro junto a las timbers marrones Los vio desde arriba, flow Pepe Kitana con los drones Es que tienen que esperar o van a cooperar Pa' que me encuentren la corte en la homer como a Don Omar Tempo dile que aprovechen mierda que esto es temporal Y que no rocen conmigo rapeando que soy bipolar Y pensar que yo era un fan con el afán De comerme el mundo como mi